Hola, soy Tony del Imperato de los Amodos a nivel 200 de Gremet Dark Soul de Alma y hoy volvemos a estar en Splingon en la posición menos 54-34 del archipiélago de Vulcania, arriba del todo y para volver a hablar con Franklin Gong que nos va a decir Bienvenido a Splingon, la isla de los turistas de verdad como todas las semanas hacemos una convención con los petacar de Robin Tomay para determinar que isla posee los turistas más resistentes y como de costumbre nuestro gran arrojo inclinará la balanza Pedirle la lista de tareas Hay tres tareas que podrás repetir durante toda la competición La matanza de los cascasaurios crudos La masacre de los cascasaurios del bosque y la recolección de los cristales de roca Infórmate sobre la tarea de los cascasaurios crudos Debes ir al cráter que te corresponde para eliminar a 15 cascasaurios crudos Cuando hayas terminado con ellos, ven a verme Aceptar Nos da la misión nueva Casca a los saurios para expertos Que dice Debes ir al cráter Montseleya para exterminar los cascasaurios venerables crudos Vence a 15 cascasaurios venerables crudos Recompensa un esprovin y 1.750.000 puntos de experiencia Vamos hacia allá Pues ya hemos terminado de luchar en el cráter Montseleya En la posición menos 41-41 contra cascasaurios crudos Misión actualizada Casca a los saurios para expertos Porque ya hemos vencido a 15 cascasaurios venerables crudos Ahora debemos de ver a Franklin Glon Para que nos dé el esprovin Y la experiencia De 1.750.000 puntos como recompensa Franklin Glon está en la posición menos 54-34 Vamos hacia allá Ya estamos en la posición menos 54-38 Del Golfo Petardo De la Chipola de Bucania Hablamos con Admetka Messi Range Que nos dice Deseas embarcar hacia Splingon Solo te costará el módico precio de 100 camas Pero nosotros somos muy listos Ya nos colamos Vamos hacia la derecha Y hablamos con Franklin Glon Bienvenido a Splingon La isla de los turistas De verdad Como todas las semanas Hacemos una competición con los petacar de Rubinto Para determinar qué isla poseen los turistas más resistentes Y como de costumbre Nuestro gran arrojo Inclina a la balanza Informarles sobre la exterminación de los cascasaurios crudos Que acabamos de exterminar Cuánta valentía que tienes tus esprovinas Podrás cambiarlos en la tienda Como vemos Hemos terminado la misión Casca a los saurios para expertos Nos han dado la recompensa de puntos de experiencia Y un fular de Splingon Vamos al inventario A objetos de misión Y vemos que ya tenemos 7 esprovin Este objeto se le entrega a los turistas Que participan activamente en el concurso Que enfrenta la isla Robintom Y a la isla en Splingon Podrás cambiársela a Jennifer Engie O a Claire Vienet Por una baratija Y tenemos también 7 fulares de Splingon Has conseguido este fular Por tu participación en el bando De la isla de Splingon Si tu bando consigue 20 fulares Obtendrás una re bonita recompensa Y ahora recordarte que nada más terminar esta misión Si vuelves a hablar con Franklin Gon Le dices pedir la lista de tareas Y vuelves a coger la de los Casca a los saurios para expertos La puedes repetir nuevamente Pues nada más Espero que te diviertas Vamos a seguir explorando Vulcania Hasta luego